Volver a sentir. Hasta luego. Te quiero. Arkady Petrovich, dile que lo esperamos en la fiesta. Por supuesto. ¡Suscríbete al canal! Hola. ¡Buen día! ¿Todo bien? Sí, cariño, sí. Hola. Hola. ¡Nika Nicolevna, hola! ¡Mírame! ¡Puedo saltar! ¿Tú qué? Aún es muy pronto. ¿Qué más da? Ya casi termino. Una semana más contigo e iré al entrenamiento. Bien hecho, Van. Nika Nicolevna, espera, por favor. Mi hija de 15 años se cayó de las parras en la práctica. Dijeron que si tú no la ayudabas, nadie más lo haría. Sí, por supuesto. Ven y anótate. Tu lista de espera es de tres meses y los médicos dicen que si no empezamos la rehabilitación ahora, estaré en una silla de ruedas para siempre. Estaré en una silla de ruedas el resto de su vida. Sabes cómo son los traumas. Ayúdanos. Escucha. Te daré mi número de teléfono. Llámame y encontraré un espacio pronto. Y podrán venir. ¿Sí? ¿De acuerdo? Pero deja el llanto para el final. Si los médicos dicen que la rehabilitación ayudará, entonces lo hará. No lo dudes. Nos arriesgaremos. Y dile a tu hija que se prepare. Vamos a trabajar duro y no la vamos a defraudar. ¿Sí? ¿Sí? Yo puedo hacerlo. ¿Sí? Solo estoy ayudando, Vadim. Es que no quiero que me ayudes. Aún puedes llevarme una cuchara a la boca. Está bien, cariño. No lo volveré a hacer. Aquí tienes. ¿Qué planes tienes para hoy? No, 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 no. No puede ser. ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Qué pasó? A American Help le retiraron la licencia. Todos sus informes pueden ser invalidados. El juicio es en dos días. Ya lo sé. Bien, Ella... Es amiga de la hermana del médico que te diagnosticó el cáncer. ¿Nos ayudará? Lo único que tiene que hacer es conseguir una firma. Conoces la secuencia de los ejercicios, así que repítelos al menos dos veces al día, ¿sí? Sí. ¿Sí? Sí. Muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos en una semana. Masha, ¿no han llegado mis pruebas aún? Sí. Toma. Nika Nicolevna, ¿estás bien? Más que bien. Buen día. Hay un tipo que se suponía que vendría a verte. Estuvo aquí en la mañana. Algo va mal. Le envié para un seguimiento. ¿Arreglaron la máquina de resonancia? Ya la arreglaron y pusieron ventanas nuevas en el primer piso. ¿Quieres verlo? No, gracias. Es la oficina de la esquina. Tres ventanas. Es lo mejor para un entrenador de rehabilitación. ¿Subir al primer piso todos los días? Gracias, pero no. Ya veo. Han pasado casi 15 años. ¿Todavía le tienes miedo a las alturas? Escucha. ¿Por qué no te consigo una cita con un consejero? Mejor aún, ¿por qué no contratamos uno? ¿Por qué no? El centro necesita un psicólogo y así puede trabajar contigo. Muy bien. Entonces, el banquete en tu honor. Pediré que sea en el primer piso, ¿eh? ¿Qué harás entonces? Si ya no tienes discapacidad, empieza a vivir como una persona normal. Masha, ¿cuándo se entregará el laminado? Ya veo. ¿No podemos mover el almuerzo con el alcalde a las tres? Arkady Petrovich irá a ver el nuevo Palacio de Hielo a las 12, así que no podrá llegar a las tres. Dime, ¿qué hay que ver? Solo es una obra en construcción. Bueno, habrá periodistas y una conferencia de prensa. Bueno, pero no puedo. Ya lo sabes. A mi nuera le darán de alta de su discapacidad. Le tomó 15 años lograrlo. Imagínate cómo no voy a ir. Bien. Intentaré negociar algo con los periodistas. No todos los días recibe una visita el jefe adjunto del Departamento de Deportes de la región. Pasha, haz lo mejor que puedas. Siempre he creído en ti. Por favor, sigue las recomendaciones. Nos vemos en una semana. Gracias. Hasta luego. Que tengas buen día. Sí, hola. Te escucho. Hola, ¿qué tal? Me dijeron que nos puedes ayudar. Pasado mañana es el juicio sobre la tutela de incapacidad. Y a la clínica donde nos atendieron le quitaron la licencia. ¿Cuál es el diagnóstico? Oncología. Atrofia muscular progresiva. Todas las pruebas, todos los análisis, todo está ahí. Solo hace falta una firma. Bueno, ven a cita mañana a las cinco y lo resolveremos. Sí, y envía los resultados de los análisis al correo de la clínica, por favor, para irlos revisando. Gracias, nos vemos. Listo. Mañana a las cinco. ¿Y qué? ¿Vamos a escuchar la historia de que no firmarán nada sin hacer análisis nuevos? Eres un pesimista. Ángela, tú eres la que organizó esto de la custodia. Y tienes razón, por supuesto. No sabemos cuándo dejaré de pensar, pero ¿no hay forma de evitar que vaya al médico otra vez? Dales dinero y que no me toquen. Calla, calla, calla. En serio. No te preocupes. Hay que tener cuidado, incluso en tu caso. Toma, aquí tienes. ¿Y si resulta ser un médico maravilloso? ¿Qué firmará los papeles y ofrecerá un nuevo tratamiento? ¿De verdad lo crees? Pues firmará los papeles. Entonces salí y le dije enhorabuena. Tu hija hizo un salto mortal con giro. Y ella me dijo, ¿solo uno? Tienes suerte de que mi madre no haya estado ahí. Sí, tu madre era una mujer increíble que en paz descanse. Al menos mi padre se involucró en tu entrenamiento. Por cierto, mañana iré a visitarlo un par de días. Sí, no te importa, claro. ¿Pasa algo? No, lo de siempre. Tengo que ayudar a seleccionar a los chicos. Tienen más de mil solicitudes. Se están ahogando. ¿Y lo harán este fin de semana? ¿Olvidaste? El deporte no tiene fines de semana. Pero, ¿volverás para el lunes? Son mis días libres, ¿recuerdas? Se suponía que iba a ser una fiesta sorpresa. Pues que sea una sorpresa. Pero no compres el pastel. Ya lo encargué. Escucha. Ahora que estamos celebrando que estoy sana y que todo va muy bien, ¿podemos pensar en tener hijos? Creí que lo estábamos intentando. In vitro. Ya tengo las pruebas, estoy sana. Puedo hacer la fecundación in vitro. Ah, ¿entonces no vas a estar sana mucho tiempo? Los deportes no te mataron, así que ahora vamos a intentar usar tus hormonas para matar tu cuerpo. Es una nueva generación de medicamentos. No son tan dañinos. Nika, tú estudiaste medicina, sabes que no existen los medicamentos seguros. Además, me imagino cuánto cuestan estos nuevos medicamentos. No son tan caros, ya investigué. Además, si pedimos un préstamo... ¿A un préstamo a quién? Yo llevo años impartiendo clases particulares. Y tú tienes un sueldo fijo, que tampoco es fantástico. Bueno, y el programa estatal, el servicio es gratuito. Nika, ¿a quién te va a dar los nuevos y caros medicamentos del programa estatal? Además, no podríamos pedirlo. Nos han hecho pruebas. Estamos bien. ¿Qué es lo que dice tu historial? Infertilidad psicológica. Mmm, bueno, usa la cabeza. Como dicen, en cuanto dejes de buscarlo, pasará. No puedo. ¡Hey! ¿Ahora por qué lloras? ¿No estarás embarazada? ¿Eh? ¿El médico te recetó algunas hierbas? Las bebo. Bueno, a lo mejor estás llorando y hay algo dentro de ti. Oye, dime, ¿estás ahí? ¿Cuándo te haces el examen? Mañana. Bueno, eso está muy bien. Entonces, ¿por qué lloras? No te entiendo. Ilia, te pondré unas bolsitas de té en la maleta. No quiero bolsitas de té. Solo cierra la maleta. Dejaré la maleta en el pasillo. No toques la chaqueta. Voy a plancharte la chaqueta. Puedo al menos usar el vaporizador. Está como... Deja mis cosas en paz. ¿Por qué me tratas como a un niño, eh? ¿Qué? ¿Qué es mi primer viaje de negocios? ¿Qué? Nada. No voy a tocar tu chaqueta. De hecho, voy a tomar el té. ¿Me acompañas? ¿Aprieta? ¿Una vez más? ¿Puedes mover los dedos de los pies? Si pudiera, no estaríamos buscando una decisión sobre la capacidad. Podía hace una semana. Con el dedo meñique del pie izquierdo. Ahora no. Está progresando. Dice que hubo una lesión. Hace dos años me caí. Me dolía mucho. Hicieron una resonancia. Era un tumor. Lo operaron. Extirparon el tumor. Y resultó ser maligno. ¿Hiciste quimio? ¿Para qué? Ya había perdido las piernas. La quimio solo prolongaría la agonía. ¿No te explicaron los médicos? Sí, me explicaron. Me lo explicaron todo. Por eso ahora solo me hago pruebas. Y Ángela se encargó de las conversaciones con los médicos, por lo que estoy muy agradecido. Es duro oír malas noticias todo el tiempo. Además, los médicos se equivocaron varias veces y no todos los medicamentos sirvieron. Ahora le dejaron el mío relajante para descartar convulsiones. ¿Hubo convulsiones? Ha habido muchas cosas. Sí, eso veo. Míralo. Está todo ahí. ¿Ya descartaron infecciones? Nika Nikolaevna, los pacientes no vinieron a vernos para una consulta. Necesitan una conclusión para el tribunal. Una conclusión sobre estas pruebas. No les interesan nuestras especulaciones. A una cita consejo que vengas a vernos después del juicio. Me parece que no está todo tan perdido. Los rehabilitadores son muy optimistas. Y si nos hacen otra resonancia magnética, si es un cáncer agresivo, entonces ¿por qué sigue vivo? Además, no vi una exploración de metástasis en los archivos. ¿Y si el diagnóstico es erróneo? Nika, detente. Ni siquiera es nuestro paciente. Por eso tenemos que convencerlos. Tú lo viste rendirse. Escuche que su mujer ha ido al médico por él y que le han hecho pruebas. Está deprimido, listo para ahogarse. Nika, no todo el mundo es como tú. Pero si les ayudas, puedes lanzar un gato al aire todo lo que quieras, pero no por eso volará. Está en tu naturaleza luchar hasta el último momento. Está bien, no entiendo. Hablando de luchar, ¿podrías prestarme algo de dinero? Sí, claro. ¿Cuánto? Medio millón. Oh, oh. ¿Vas a cambiar de auto? Quiero hacerme el eco. Nika, te volviste loca. Bueno, dijiste que no puedo rendirme. ¿Te das cuenta de que es imposible desarrollar 30 óvulos sin ninguna consecuencia? Ya te ayudé una vez, pero si no quieres vivir, lo siento, no puedo ayudarte. No puedo hacer más. No me ayudarás. Mira, hablemos de esto cuando regrese, ¿está bien? Quizá cambies de opinión, pero ahora mismo ya está. Lo siento. Nada de llamadas ni mensajes. Oficialmente estoy de vacaciones. ¿Con él? ¿Qué te dice? ¿Cuándo va a dejar a su mujer? De acuerdo. Adiós. Ella. Eres tan lista, tan guapa. Vamos a buscarte un hombre que te ame de verdad. Nos vemos el próximo lunes. Ella. Un hombre casado no. Hasta luego. Hola, ¿llegaste bien? Un hombre casado no. Ya llegué, todo está bien, te amo. Y yo a ti. Y yo a ti. Y yo a ti. Hola, Nika, ¿qué haces a las dos de la mañana? La prueba salió negativa. Otra vez, no estoy embarazada. Ilia, ¿y si no podemos tener hijos? Nika, los tendremos. Veremos a un psicólogo, pensaremos en algo. Pero no ahora, tengo que levantarme a las seis. Sí, lo siento. Discúlpame, por favor. Te quiero mucho. Yo también te quiero. La prueba de embarazo no mostró lo que ella quería. Debería compadecerme. Bueno, depende de cómo expreses compasión. ¿Alexei Lebovich? Hola, qué alegría saber de usted. Igualmente, Nika, igualmente. ¿Cómo estás de salud? Estoy bien. Desde que me curó, estoy cada vez mejor. El otro día, por cierto, me quitaron la incapacidad. Eso es maravilloso. Sabes, quería invitarte a tomar el té. La Facultad de Medicina de Krasno Hall me ha pedido que dé una conferencia. Así que mañana estaré en tu barrio. Espero que me des tiempo durante esta semana. Quiero ver con mis ojos cómo corre mi niña, a la que todo el instituto consideraba irremediablemente postrada. Alexei Lebovich, venga en cuanto pueda. No sabe cuánto me alegraré de verlo. Me aseguraré de ir. Gracias, gracias, Nika, igualmente. Nos vemos. Nos vemos. Centro de rehabilitación a las arriba, ¿en qué puedo ayudarle? Necesito a la doctora Ella. No recuerdo su apellido. No está aquí y no vendrá hasta mañana. Entonces la otra doctora, o más bien entrenadora. Entrenadora o rehabilitadora. Nika Nicolevna. Sí, Nika, ¿puedo hablar con ella? Ella habla. Escúcheme bien. Por culpa de su oficina, el tribunal no aceptará mis documentos. ¿Fue muy difícil revisar todos los sellos y firmas? Espera, creo que firmamos en todas partes. ¿Crees que estoy mintiendo? Yo salgo para allá. Te espero. Me estás apretando la mano muy fuerte. ¿Sentiste algo? En la mano izquierda. Lo siento. Sí, claro. Sí, sí, ya no tienen por qué preocuparse. He hablado con el abogado. Maten de la cliente y procedemos. ¿De dónde sacan el café? Probablemente a la vuelta, en la esquina. Iré por uno. ¿Llegué a tiempo? Claro. Bien, ¿qué debo firmar? Está todo aquí. ¿Eso es? ¿Y estás aquí solo sin tu mujer? ¿Te parezco un hombre que puede ir solo al juzgado? Bueno, ¿y por qué no? Tu silla de ruedas es automática. Porque nadie puede predecir el momento en que ya no podré apretar los botones de los controles. O simplemente dejarte respirar. ¿Sabes? Yo tuve una fractura vertebral. Los médicos pensaron que me quedaría paralítica de por vida. Como puedes ver, se equivocaron. Y tú dejaste de creer muy pronto. ¿Creer en qué? En ti mismo. Ahora solo tienes que decirme que me hace falta esforzarme un poco más. No he dicho que solo un poco. Mi enfermedad no depende del esfuerzo. Cáncer de médula espinal. ¿Y si el diagnóstico es erróneo? Bueno, después de todo, sí llegaste. Sí, ya firmé todo. Incluso más de lo que necesito. Creo que necesita programar una cita de seguimiento. Por lo menos podemos tratar de prescribir un tratamiento diferente. Entonces iremos a verte la semana que viene. Vamos. Te acompaño. Así es el proceso. Tienen que ser. Esperemos que este sitio sea de suerte. Gracias por haber venido. Hasta luego. No vendrán la semana que viene, ¿verdad? Solo tendríamos que ayudar. Se están rindiendo pronto. Tuve un paciente al que le diagnosticaron oncología, pero resultó ser un hematoma. Estamos cansados. Esta es la segunda vez que le ves. Llevo viéndolo un año y cada vez está peor. Y los que le han visto más de dos días están de acuerdo con nosotros. Cuidados paliativos. ¿Vas a dejarlo morir? Voy a dejar que se vaya con dignidad. Lo siento, tengo que irme. Espera. Ven a nuestra clínica mañana. Será gratis. ¿Qué tal? ¿Sí? ¿Sabes? Hay un centro de cosmetología en la calle Lenin. El mejor de la ciudad. Así que mañana iré ahí. Y por fin pensaré en mí. Porque durante un año me he estado haciendo la manicura en casa. Me merezco tiempo para mí, ¿de acuerdo? ¿Hola? Alex A. Levovich, hola. Hola, ¿cómo estás? Le envié un expediente de un paciente. Sí, hay un diagnóstico. ¿Podría echarle un vistazo cuando tenga tiempo? Sí, sí, lo tengo, lo tengo. Lo tengo. Lo revisaré ahora mismo. No es urgente. No se moleste. Ah, Nika, por favor. Tú nunca me molestas con nada. ¿Qué tenemos aquí? Análisis... Interesantes. Muy interesantes. Me gustaría verlo yo mismo. ¿A quién? ¿Al propio paciente? Sí existe, ¿no? Por supuesto. ¿Y qué? ¿Se opone a que lo examine? No, no, por favor. Él estará feliz si usted puede verlo. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Hagámoslo mañana. ¿Mañana? Así es. Iré a verte después de mi conferencia. ¿O no es conveniente? No, es muy conveniente. Gracias, Alex A. Levovich. Le estaré esperando mañana a las tres. Muchas gracias. Adiós. Hasta mañana. Oh. Estudio de belleza. ¿Puedo ayudarle en algo? Hola, sí. Quisiera informes sobre una cita. ¿Registrada su nombre? No, mío, no. De una amiga. Para mañana, Ángela Labutina. ¿Me puede decir a qué hora viene? No, se trata de información confidencial. Sí, claro, lo entiendo. Lo que pasa es que a Ángela le estamos preparando una fiesta sorpresa. Y tenemos que prepararnos con nuestros amigos. Y ni siquiera sabemos a qué hora vendrá su cita. Por desgracia, no puedo ayudarle. ¿Puede decirnos cuánto tiempo se quedará con usted? ¿Tendremos tiempo para... ...inflar los globos? ¿Cortar el pastel? El procedimiento, por así decirlo, no es demasiado largo. ¿Cuál es el procedimiento más largo? ¿Dos o tres horas? El masaje con envoltura de miel dura dos horas y media, pero... Genial. ¿Puede anotarla para ese masaje con envoltura de miel justo después? ¿Después del que ya tiene reservado? El masajista está libre por el momento, pero Ángela no está de acuerdo. ¿Qué tal esto? Yo le pago el masaje ahora. Y tú le dices que es un regalo de la empresa. Ya sabes, como si fuera la cliente número 100 o una cortesía del masajista, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces la butina tiene un peeling facial a las dos. Y un masaje de miel de 3 a 5.30, ¿correcto? Entonces a las dos. Gracias. ¿Por qué no podremos salir así en Krasnoholmsk? Bueno, es una pregunta retórica, ¿no? Aún recuerdo cómo fue que nos conocimos. Fue en tu casa. Vinimos de visita con nuestros padres. ¿Te acuerdas? Lo recuerdo. Pero, ¿por qué lo mencionas? ¿Qué edad tenías? ¿Unos siete años? En realidad, ocho. Y tú tenías doce. Me enamoré de ti enseguida. De inmediato le dijiste a mis padres que yo saltaba por los garajes. Bueno, si me hubieras llevado contigo, no habría dicho nada. Desde entonces te llevo conmigo a todas partes. ¿Viniste a Krasnoholmsk conmigo? Bueno, no pensé que fueras un marido tan fiel. Pensé que después de su recuperación la dejarías. Ay, esta conversación va por mal camino. ¿Sabes una cosa? Quiero hacerte un regalo por nuestro primer aniversario. ¿Qué regalo? Yo creía que esto era el regalo. Pues me subestimas. Muchas gracias. ¿Qué tanto ves? ¿Se desmoronará todo si lo sueltas? Oye, ¿has visto mi teléfono? En el sofá. Muy bien. Si pasa algo, llama a Artur. Me iré y volveré guapa. Siempre estás guapa. Buena respuesta. Nos vemos. ¿Qué tanto ves? ¿Qué tanto ves? ¿Qué tanto ves? ¿Qué tanto ves? ¿Sí? Ambadín, hola. Soy Nika del Centro Alas Arriba. Hola, Nika. Nos llamaron del juzgado y pidieron que adjuntemos el resultado del electrocardiograma a los documentos. ¿Podría venir ahora al centro? ¿No estaba en el expediente? Creo que no, pero de todas formas vamos a necesitar un resultado actualizado. Yo me doy cuenta de que esto es una formalidad, pero tal vez no sería un problema que viniera. Tardará literalmente 15 minutos, pero lo necesitamos ahora. Está bien, voy ahora mismo. ¿Sí? Artur, debo ir a la clínica. ¿Cuándo? Ahora mismo. De acuerdo. Me alegro de verte de buen humor. Alex Eile Bovich. Estás de buen humor, jovencita. ¿Te parece bien que haya llegado pronto? Solo quería preguntarte detalles sobre tu vida. Me parece estupendo. Ahora tomaré el té con usted. De acuerdo. ¿Todavía le gustan los chocolates? ¿Cómo no me van a gustar? Se estaba tan bien aquí. Quizá deberíamos quedarnos aquí un día más. ¿No crees? Solo un día más. ¿No crees? Sí, papá. Hola. ¿Cómo estás? Hola. Bien. Nos vemos mañana. ¿En serio? ¿Estarás en Krasnokonus mañana? ¿Por negocios o por diversión? Voy a la casa de tu esposa en vacaciones. ¿Creías que lo olvidé? Es que... Bueno, hoy es la fiesta. ¿Qué dices? ¿Cómo que hoy? Creía que era mañana. Incluso ya compré un regalo. Papá, no necesitas regalos. Tenemos de todo. Bueno, los regalos no son solo para recibir, sino también para dar. Escucha, papá. En lugar de un regalo, ¿puedes pagar otro protocolo de fecundación in vitro? Creía que lo había hecho recientemente. Bueno, Nicky quiere pasar ya al siguiente. Dice que siente que ahora sí funcionará. Ah. En cuanto transfieras el dinero, iremos directamente a la clínica. Dice que tiene una premonición. Deberías apiadarte de tu mujer, hijo. Ya debe estar cansada. Ya le dije que espere, pero empieza a llorar. ¿Qué puedo hacer? Sinceramente, Nicky, ¿todo está bien? ¿Todo normal? ¿Nada te molesta en absoluto? Si algo está mal, eres una invitada de honor en el departamento. Ya sabes, un examen completo, todos los análisis. Alexey Lebovich, ¿puede recomendarme un reproductólogo? Oh, me asustaste. ¿No puedes tener hijos? Bueno, ¿cuántos años tienes? Ah, listo. ¿Tu marido se hizo las pruebas? Sí, los dos las hicimos. Todo es normal. Diagnostican infertilidad psicológica. Entonces, ve al psicólogo. Deja de tratar tu cuerpo con pastillas. Nosotros somos los únicos que hemos estado envenenando tu cuerpo. Pero, un psicólogo, creo que sería muy útil que lo veas. Quizá haga algo con tu miedo a las alturas. ¿Cuánto hace que lo sufres? Catorce años. Buen día. Hola. Espero que puedas hacerlo en planta baja. No puedo subir al segundo piso, y no vi que haya ascensor. Alexey Lebovich, él es Vadim, cuyos análisis y escáneres revisaste. Vadim, este es el profesor que logró ponerme de pie. Joven no necesitará un electrocardiograma. Según creo, sus problemas radican en un área completamente diferente. No lo entiendo. Me dijiste que necesitabas un electro nuevo para el tribunal. ¿Me mentiste? ¿No sabía lo de la consulta? Esto me molesta. Pensé que nuestro aniversario la dejarías. Bueno, un anillo tampoco es mal regalo, ¿no crees? ¿Y qué hay de la ética médica? Artur, ven por mí. Sí, ahora mismo. Gracias. Ángela, ven a buscarme ahora. Te dije que dejaras de ver médicos. Esa loca me hizo venir a este centro. ¿Cómo era? Alas arriba. Alas arriba. Artur se fue al servicio. Necesito ir a casa ahora. Te estaré esperando. ¿Vendrá pronto? No lo sé. Dejé un mensaje en el buzón. Perdón. Bueno, mientras la esperamos, ya que sigues aquí y el profesor de renombre mundial también está aquí, ¿qué tal si echamos un vistazo? El equipo local empieza a dominar. El capitán lanza un pase y lo reciben por la lateral. Nos vamos a estrellar. ¿No puedes verlo en casa? ¿Qué? Ah, no. No, ahora. Se prepara y se lanza. ¡Gol! ¿Qué forma de meterla justo en el ángulo? El arquero no pudo hacer nada de los mejores goles de la temporada. Hola, hola. Quisiera aumentar. Sí, el doble. No, el triple. Claro, apúntalo. Sí, ¿qué juego? ¿Qué partido estamos viendo? ¿Estás apostando otra vez? ¿Yo? ¿Por qué dices eso? Cariño, se necesita dinero para apostar en serio. Si tuviera dinero. Recupera el equipo contrario. Abre por la banda y avanza en contragolpe. Dos toques en medio del campo ganan por velocidad. Apriétame la mano. Fuerte. Tanto como puedas. Eso es lo máximo. Lo examinaron en una clínica suiza. ¿Por qué no puedo ver los resultados de la biopsia? No lo sé. Todo debería estar ahí. No hay nada nuevo. Todo es lo mismo. Dinero malgastado. Bueno, en ese caso, me temo que no tengo nada para animarte. Es decir, sí, la imagen es borrosa, pero todos los síntomas son consistentes con cáncer de médula espinal. ¿Y si lo llevamos a su instituto para que le hagan más pruebas? Pero la investigación ya se ha hecho y en mi opinión es bastante exhaustiva. No tengo nada que añadir. Agradezco su sinceridad. Si realmente tuviera cáncer, habría progresado más rápidamente. Nika, cada organismo vive con esta enfermedad a su manera. Entonces, el paciente podría haber sido tratado de alguna manera alternativa. Ángela mostró mis análisis a una especialista en medicina alternativa. ¿Lo ves? Podría haber ralentizado el curso de la enfermedad. Con su permiso, me despido. Me reuniré con el decano de la facultad de medicina. Muchas gracias. Encantado de verte. ¿Qué son estas pastillas? Me las recetó un médico de Alemania. Anticonvulsivos. ¿Sueles tener convulsiones? No fue una vez, pero fue suficiente. Los médicos dicen que es porque mis nervios periféricos están afectados. Con las pastillas, no me ha vuelto a pasar. Lo lamento. ¿Sabes qué es lo peor? Ni siquiera puedo salir y dar un portazo. Ni siquiera eso. Necesito ayuda. Llegará pronto. Ambos equipos están aprovechando hasta el último minuto. Nos han demostrado un rendimiento extraordinario. Y ahora, tocan por la lateral. Pasa al centro. Muy bien. Fue un gran fin de semana. Escucha, yo quiero decirte algo. O mejor dicho, tengo que decírtelo. Por la derecha la piden, pero prefiere pasar en corto. Ella, puedes darte prisa, tengo que irme. Está bien. Hablaremos luego. ¿Segura? Segura. De acuerdo. ¡No! 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 ¡Avanza por la banda! ¡No! ¡Maldita sea! No puede ser. Un increíble dominio del partido han demostrado estos dos equipos. Papá, hola de nuevo. Escucha, me enviarás el dinero hoy, ¿verdad? Debo pedir la cita en la clínica mañana. Te voy a demandar a ti y a tu miserable establecimiento. Secuestraste a un hombre, secuestraste a un discapacitado. Solo queríamos... ¡No me importa lo que quieras! ¡Me sacaron de la mesa de masajes! Me regalaron un masaje de miel y ustedes me lo arruinaron todo mi día. No voy a dejarlo pasar. Habrá consecuencias. La droga, por regla general, neurología idiopática del nervio temario indicaciones, esclerosis múltiple, combinación con otros anticonvulsivos, efectos secundarios, daño parcial o completo del sistema nervioso central. No se han tenido otros diagnósticos. Arkady Petrovich, hola. Hola, Anika querida. Te llamo para disculparme. Hoy no tendré tiempo para ir a tu celebración. Arkady Petrovich, la fiesta es mañana. creía que era hoy. ¿Cómo podría celebrar sin mi marido? Aunque no está él contigo. Claro que está conmigo. Qué distraído. Iremos juntos mañana, por supuesto. ¿Y cómo estás? Bien, me siento bien. Muy contenta de verte mañana. Ahí nos veremos. Dimitri Ivanovich, puedes usar tu posición oficial no como un favor, sino como un amigo. Rastrea a dónde fue mi hijo el fin de semana. Sí, te enviaré los números. ¡Ah! Llegas justo a tiempo. Las papas con setas porcini están casi listas. Anda, lávate las manos. ¿Me extrañaste? Yo te extrañé. Pero fue divertido. Los niños tienen tanto talento que no sabes cómo elegirlos. A los cinco años ya hacen piruetas y volteretas. Bueno, en el suelo, pero aún así, ¿te imaginas ese nivel? En nuestra época no era así, ¿verdad? Ilia, ¿por qué mientes? Mientes en todo. ¿Te refieres a las volteretas? ¿Dónde estuviste estos días? Delito de ausencia de cinturón de seguridad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.